Es interesante este mes, el señor Biden, que se despertó, subió en la encuesta porque generó 350 mil empleos nuevos, algo así. Y además logró que bajara el precio del combustible, que en los Estados Unidos eso es impresionante. Llegó a estar en 5.30 y pico y está ya por 3.80, exactamente. La roncada Putin eso tiene, porque a la gente le gusta que sea machito, que el de él también pica. Dice, aunque te peleas, aunque boxeas con la sombra. Ahora, fíjate que la guerra rusa-ucranía, que nos tenía todos preocupados, ya pasó a ser un caliche, que es triste. Ya nadie habla de la guerra. Una guerra sea un caliche. Pero ya nadie habla de la guerra rusa. No, además todo es mentira, todos los días atacan bombas atómicas y todo, y todo es mentira. No, y anuncian que hay 45 mil bajas rusas. El general tal fue asesinado, el general. No, no, pero es que es asombroso. Es una comiquita, chicos. Es asombroso la crisis en la que han entrado los medios de comunicación con esta guerra. Porque los medios, y además te estoy hablando de los grandes medios, ya no son medios majunches, sino los grandes medios europeos y norteamericanos. La irresponsabilidad de ese tipo. No, no, la irresponsabilidad de ese tipo está a toda prueba. Yo creo que ya nos enteraremos de la vida de ese señor, pero hay que esperar todavía. Pero el problema está en que tú lees la información de los periódicos europeos y es ambigua. No te dicen, este señor está bombardeando, sino se acusan mutuamente los rusos. Pero, señor, si tú sabes que ellos tienen el control de esa central, no se han estado bombardeando a sí mismos, bombardeando una central a todos. Porque la polarización, esta derecha, izquierda, centro, medio, para el lado, produce, como no es la verdad lo que importa, sino atender a los públicos, entonces, como este anticomunista, vamos a darle todo para que él se alimente su odio y su rabia. Porque entre los muertos en esta guerra, los medios de comunicación, los más importantes medios de comunicación europeos, están caídos. Pero eso reivindica el periodismo, fíjate. La necesidad de ser transparente en la divulgación de la información, de salirse del conflicto, de las posiciones. Yo me la paso buscando información, ahora tengo que buscar páginas de la web, páginas independientes. Tú no has leído estos informes que pasan por WhatsApp, informes, noticias. Entonces, tú te empiezas a leer noticias, se leen que el héroe nacional y todo eso. Pero después Guaidó acaba de declarar tal cosa. El régimen y la dictadura. Entonces, tú te das cuenta que eso viene formateado. Pero es que aquí te llegan al teléfono las que te llegan, que creo que es Google, ¿no? Yo no sé qué es, pero a mí me llega una cantidad, además me llega una cantidad de mujeres en malas posiciones. O sea, contraria a tu posición. Exacto. Tú ves que toda la información es absolutamente manipulada. Toda. De un lado o de otro. O a favor de, o en contra de. O sea, eso que se llamaba información no existe. Porque las redes, acuérdate que las redes simplifican. Como se trata de mandarte mensajes para que compres y data, venta de data. Entonces, yo simplifico, blanco y negro, bueno o malo. Y lo hago. Ahora, los buenos en China no son los buenos aquí. Pero eso no importa. Siempre hay un bueno. Entonces, tú agarras y vas tirando todo ese tipo de información para compras a los públicos. Y lo profundo, la diversidad que hay en un hecho o en una información no está porque lo que está es el blanco y el negro. No, no lo complejo. Porque ahora todo está hecho con una mentalidad tiktok. Que son cinco. Tú tienes que hablar cinco segundos. La prensa siempre fue blanco y negro. Excepto el 2001. No, aquí teníamos unos periódicos muy buenos. Aquí teníamos unos periódicos muy buenos. Pero aquí, yo creo que la degeneración de los medios comenzó aquí con El Nacional. ¿Qué, qué? No me metas con el periódico. Bueno, a mí me votaron como diez veces. A mí una sola. Cada vez que llegaba Ramón Velázquez me metía y cuando salía me votaban. Pero además, era una cosa terrible porque tú veías cómo falseaban. En aquella época yo hablaba a nombre del MAS y eso. Entonces, las cosas que el MAS hacía, el MAS hacía un acto. Y entonces titulaban, a punto de morir una niña en el acto del MAS porque la atropelló un carro. Entonces, todo lo que había ocurrido ahí no tenía ninguna significación. La noticia era que una niña se había caído de la tarima. Un evento. Es que los falsitas eran muy aburridos. Pero ustedes dos vienen de ahí. Ustedes dos vienen de ahí. No acepto que te me metas con El Nacional, sobre todo el del pasado. No, era Miguel Enrique el que ordenaba. Bueno, es que había un tipo ahí, que no lo voy a mencionar porque creo que se murió. Está a punto de morir. Entonces, le decía, es que tú no vas a salir ahí porque es que si tú no sales en El Nacional. Yo era senador. Entonces, le reclamé porque yo había hecho una intervención y no me la publicaba. Me decía. No, 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 no